Una última de que por ahí podría ser tu reemplazo, ¿qué opinión de La Padula? Bueno, obviamente es un gran jugador, esperemos que le vayan las cosas bien y bueno, obviamente va a tener el apoyo de todo el comando técnico. Hola amigos, ¿qué tal? El famoso jugador peruano Jefferson Farfán fue sometido con éxito a la limpieza del cartílago en su rodilla izquierda. Hola a todos, ¿qué tal? Todo muy bien, gracias a Dios, todo muy bien. ¿En cuánto tiempo te tendremos de regreso? Será un mes y medio, esto ha sido una limpieza súper simple, todo muy bien. ¿Qué tan complicado ha sido asimilar que no vas a estar en esta fecha? Complicado, pero bueno, tranquilo porque obviamente primero es la salud y ahora lo que quiero es recuperarme para volver en enero con Jefferson. Una última de que por ahí podría ser tu reemplazo, ¿qué opinión de La Padula? Bueno, obviamente es un gran jugador, esperemos que le vayan las cosas bien y bueno, obviamente va a tener el apoyo de todo el comando técnico y los jugadores. Una última de mi parte al menos, ¿viste el partido de Alianza adentro? Sí, lo acabo de ver, renegando, sufriendo un poco, pero bueno, el que no es hincha Alianza... ¿El hincha Alianza debe esperar mucho o menos que antes? No sé, yo creo que Alianza tiene las condiciones para afrontar los partidos que se vienen. Esperar por ti, lo decía. No sé, todavía no sé, Dios quiera. ¿Usted tiene la fecha de la, usted tiene la carga de San Fernando que le han dado tres fechas? Ah, no tenía, no sabía. ¿Tres fechas le han dado? ¿Tres fechas le han dado? Ah, increíble. Bueno, apoyarlo, estar con él. Hola, a ver. Tapia participa de esta acción, el pase para Iago Aspas, el remate final de Hugo Mayo, pero desviado. Aquí está la acción en donde choca Tapia, la María para el rival, pareciera más bien que es una especie de codazo, que le choquen la cabeza, pero después se agarra el gemelo derecho, la pantorrilla derecha. No puedo más, ahí dice, no puedo más, el de la derecha está diciendo que no puede más, necesita el cambio, así que pidió justamente la variante y Tapia se va a los 66, se va ahí con el médico al costado, sentido. ¿Y tú qué opinas de la intervención de la poquita Farfán? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video, si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima, chao, chao.